Te viviste, me emocioné Pa' arriba de pa' ti, me decidí, yo estoy pa' ti No hay tiempo que perder, al bar llegué detrás de ti Un trago te invité, me sorprendí, dijiste sí Ay, mi mamá me enganché Decidiste, quita el juego Yo soy agua y tú eres fuego Dile el poder de la noche Y lo tuyo es tu opinión El que juega con fuego se quema Y yo andaba buscando candela El que juega con fuego se pierde Y yo no voy a parar El que juega con fuego se quema Y yo andaba buscando candela 100 fabricas de África Y esa de tela africana Muy guando Soy tratando de contener el plato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!